Buenas tardes, así es, precisamente me encuentro en estos momentos acompañado del señor Nicolás Alvarado, quien es dueño de este negocio, de este minimarket, que fue asaltado el día viernes y tras ello uno de los cuatro delincuentes fue capturado por la policía, sin embargo el día de ayer fue liberado. Pero ahora no solamente ese hecho ocurrió, sino el día de hoy, muy temprano, ocurrió algo singular, el día de ayer. Sí, efectivamente, el día primero fue ante ayer en la noche, en horas de la noche, escuchamos dos disparos, a eso de las once y media de la noche, pero el día de ayer en la mañana, antes que la jueza dicte la sentencia, en esta mi puerta... Aquí, es la puerta de su casa. Sí, es parte de mi casa, en esta parte, dejaron un arreglo floral, que lo llamamos lágrimas, eso que lo dejan a los muertos en los cementerios. Y, bueno, yo lo único que atiné fue era retirarlo y deshacerme de ello, ¿no? Porque no quiero que mis hijos se vean afectados más psicológicamente. Y, bueno, yo estoy seguro que todas esas amenazas vienen, pues, de parte de esta banda de criminales que está injertada por, por, integrada por Puente Piedra, este, Comas y San Martín. Y ahora, gracias a esa mala jueza que le dio libertad, existiendo elementos de convicción que hubieran permitido que este señor, este joven, siga en la cárcel hasta que caigan los demás integrantes de la banda, pero no. Si avanzamos un poco hacia el market, vemos que son varias las cámaras que están instaladas en varios puntos de su negocio y que han podido captar los rostros de estos cuatro delincuentes que ingresaron en algún momento encapuchados, pero también, pues, se pudo captar los... Así es, así es, efectivamente. Como usted puede apreciar, hay cuatro cámaras en la parte de afuera y cuatro cámaras en la parte interior. Estoy recibiendo llamadas totalmente sospechosas. ¿Cómo se llama el nombre de la jueza que ha dictado esta liberación? Ninel Orrillo, el delincuente que fue capturado se llama Walter Urbizagastiki Wankawari. Walter Urbizagastiki Wankawari. Delincuente confeso, porque él mismo confesó, delató a sus cómplices y por esta mala jueza fue liberado. Ahora, yo vivo en el peligro y lo único que yo voy a hacer, amigo, es vivir así ahora, vivir, vivir así. Tengo que cerrar mi local porque ya no puedo abrir así. Ya nosotros con mi esposa, con mis hijos, hemos tomado la decisión de vender los productos perecibles que tenemos y vamos a tener que cerrar el negocio. Este es el testimonio del señor Alvarado desde la urbanización El Bosque en Puente Pera. Una preocupación para toda la familia porque están en su sobra en constante peligro, según nos indican y adelante con ustedes con más información.